Salve a Germina, pañera azul y blanca Río del Cielo, en donde perasó Tú, la más noble, la más gloriosa y santa El firmamento, su color de Dios El firmamento, su color de Dios El firmamento, su color de Dios Yo te saludo, pañera de mi patria Subir en señas de libertad y honor Tú, la más noble, con así defenderte Mientras palmite, vive el corazón Mientras palmite, vive el corazón